For the first time, just about half past 10 For the first time, the history is gonna start raining down El baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba, para negrar esto es una... Aquí estamos las dos más vías de la población Aquí les presento a la llora Cati, yo soy la llora Arassi, ¿cierto amiga? Si, po Somos las más vías de la población, ¿sí o no? Si, po ¿Por qué te salís del grupo, coño? ¿Qué? Yo no quiero ser corto, yo no quiero ser flaquito Y ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!